Vamos de inmediato a la señal de la ONU en Nueva York. Súbele el volumen. Permítanos primeramente agradecer la convocatoria de este encuentro que como resultado de la pandemia de la COVID-19 no habíamos podido obtener bajo modalidad presencial desde el año 2017. Cuando nuestro país todavía ha tenido la presidencia del histórico movimiento de países no ha alineado. Aprovechamos igualmente para reconocer el liderazgo de la República de Azerbaiyán al frente de nuestro movimiento especialmente a lo largo de estos dos últimos años que han estado marcados por los embates de la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en los últimos 100 años. Y en los que el NOAL ha presentado propuestas y planes concretos para avanzar en la superación de retos comunes a partir de la solidaridad y la cooperación internacional. Señor Presidente, el tema que nos convoca el día de hoy es fundamental y no es tan importante. Ciertamente hemos iniciado nuestro tránsito hacia una nueva época, la época de la post-pandemia. Tan solo hace unos días el director general de la Organización Mundial de la Salud nos decía que aunque todavía no hemos llegado a la meta y existen todavía más de 2.500 millones de personas que no han recibido su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, especialmente en África y el sur de Asia, el mundo nunca ha estado tan cerca del final de la pandemia como en la actualidad. No podemos dejar de insistir, sin embargo, en la importancia de que las vacunas contra la enfermedad por coronavirus sean declaradas un bien público global y en que la equidad respecto a su acceso es un deber moral. Ahora bien, en este contexto de recuperación post-pandemia surge entonces una pregunta central. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel del mundo del desarrollo? ¿Cuál es el papel de nuestro movimiento de países no alineados? Señor Presidente, es por todos los conocidos que hoy la humanidad enfrenta una crisis profunda y con distintas dimensiones. Se trata de una crisis mundial que ciertamente desencadenó la pandemia de la COVID-19, pero que va más allá del ámbito sanitario. Tiene, pues, implicaciones sobre el medio ambiente, sobre la seguridad alimentaria, sobre el sector energético y, sin duda alguna, sobre el sector financiero. Esta crisis multifacética, que nos viene impactando a todos por igual, sin discriminación ni distinción, es exacerbada, a su vez, no sólo por las actuales tensiones geopolíticas o por la polarización que impera en el mundo de hoy, sino también por una preocupante y creciente persistencia hacia el unilateralismo. La promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, parecen haberse convertido en los últimos tiempos en la herramienta preferida de algunos países con ansias de dominación neocolonial para forzar la voluntad soberana de los Estados, principalmente del sur global. En flagrante violación de toda norma del derecho internacional, así como de los postulados de la Carta de las Naciones Unidas. Estas más llamadas sanciones, que afectan hoy a más de un tercio de la humanidad, en más de 30 países, incluida Venezuela, se constituyen en violaciones en masa a los derechos humanos y en un ataque deliberado al inalienable derecho de desarrollo de nuestros pueblos. Desde aquí insistimos, una vez más, en nuestro llamado a favor de su levantamiento completo, inmediato e incondicional. Señor Presidente, el camino hacia la recuperación y la superación de los desafíos que enfrenta hoy la humanidad en su conjunto pasan necesariamente por el fortalecimiento del multilateralismo, no por su debilitamiento. Necesitamos de mayor sentido de unidad, de mayor cooperación y de mayor solidaridad. La acción colectiva, decidida y coordinada, es el camino a seguir. Para ello, debemos poner fin a todo enfoque o acción unilateral que, lejos de aportar a la solución a desafíos comunes, nos alejan más de lograr los anhelos de paz, seguridad, justicia, desarrollo y derechos humanos que reclaman nuestros pueblos. Así las cosas, hoy, en medio de la actual coyuntura internacional, nuestro movimiento y sus 120 estados miembros están llamados a desempeñar un papel central. Hoy, cuando se intenta dividir al mundo en bloques, se pretende afianzar una mentalidad de la era de la Guerra Fría, basada en la confrontación, la profundización de las divisiones y la imposición de visiones y agendas divergentes. Nuestro llamado es al fortalecimiento de la diplomacia, del diálogo, de la tolerancia y del respeto mutuo. Hoy necesitamos, como hace 60 años, un movimiento sólido y unido, un verdadero espacio de no alineamiento que reivindiquen nuestro carácter histórico de fuerza, antiguerra y amante de la paz. Para concluir, desde Venezuela reafirmamos nuestro firme compromiso con el movimiento de países no alineados, con su espíritu de lucha y con los principios de Bandún al tiempo que subrayamos la importancia de defender, preservar y promover tanto nuestras decisiones de principio como nuestros métodos de trabajo, incluyendo la adopción de decisiones por la vía del consenso, lo cual estamos seguros que, en definitiva, sólo coadyuvará a fortalecer la cohesión de nuestra membresía, siempre guiados por la solidaridad que nos caracteriza y por la premisa de unidad en la diversidad. Señor Presidente, de nosotros depende que el NOAL siga siendo luz y esperanza para la humanidad. Muchas gracias.